Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de LeonardoTV En este tutorial les vamos a enseñar a Como configurar el test racing en la flyer El test racing es Una utilidad que trae el flyer desde la versión 1.91 O 1.0 en adelante, no recuerdo bien Que te autodescarga los escenarios de flyer Esto es muy 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 útil Pues abrimos nuestro flyer En este caso estoy usando la 2.2 Pero es igual en las otras flyer esta configuración Bueno aquí vamos a anterior en la flyer Y aquí donde dice FG escenario Buscamos el escenario de la flyer Si tiene la 2.0 esto te va a ayudar Porque en la 2.0 esta muy bien El test racing Entonces vamos a añadir un escenario Y vamos donde tenemos instalado la flyer Ok Vamos a ver Flyer Aquí esta Flyer TerraSync Y ahí le damos a ok Como pueden ver Se nos ha agregado aquí Le damos a TerraSync Diritorio ¿Verdad? Ahí esta Y se nos va a poner una T Estos dos son los mismos Diritorio Ok Entonces vamos a siguiente Siguiente Y aquí vamos a activar el TerraSync En el puerto 5505 Y cuando ejecuten el flyer Y si quieran descargar un escenario Vamos a ver si no se me daña la grabación Bueno voy a pausar la grabación hasta que se me abra Ok Bueno una vez que nos cargue Vamos a localization Y en localization buscamos Aircraft on ground Y en airport Y ponemos el licado del aeropuerto A ver un aeropuerto que no tengo Este Lima Foxtrot Lima Lima A ver Y cuando vayamos al aeropuerto Nos va a aparecer en el agua Y pues Se nos va a aparecer algo como Object Y la dirección De donde se nos está guardando Hay veces que no aparece File Archivo que no se puede guardar O algo Pero eso no importa Si lo dejan un buen rato Que descargue bien Les va Aparecer El aeropuerto Y cuando se le aparezca Actualizan la lista de aeropuertos Recuerden Suscríbanse Comenten Y voten cualquier duda Estoy aquí En Mumbler Y luego se le aparezca Y luego se le aparezca Y luego se le aparezca